Claro, la información no es muy cara, la idea es que ellos introduzcan los lugares, que les respetan el señalamiento, por ello vamos a dar información de cómo conducirse algunos trípticos para que ellos también puedan prevenir cualquier situación. ¿En qué puestos principalmente se van a instalar? Vamos a estar aquí en el acceso a la ciudad por la Tampico Valles, en la Tampico Mante y por el boulevard también tenemos un punto de control ahí. ¿Operativo de alcohol habrá duras ocasiones? No, no, vamos a nomás redoblar la vigilancia, vamos a tener diferentes elementos en diferentes puntos para evitar que se infligan el reglamento, la velocidad y así pueden evitar que existan accesorios. ¿Se han dicho que los patrilleros no podrían salir de noche? ¿Ahora en esta temporada sí se va a permitir? No, sí pueden salir de noche, nosotros realmente lo hacemos en base a las necesidades, entonces si hay necesidad de mantener algunos filtros o revisiones de noche lo vamos a hacer. La vigilancia se tienen que redoblar y también en el turno de la noche. ¿Hay rico beneficios también para los agentes de tránsito? Claro, claro, el trato, ya se les dio por ahí algunos cursos, algunas elásticas para el trato, el turismo, información de los lugares donde el turista puede visitar y así tener una buena vacación y se van a hacer. ¿Pero qué va la cooperativa? ¿Se enseña el poema y no va a venir? No, 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 vamos a regular la vigilancia, vamos a ayudar a presentar algo más, algún tipo de revisión, pero nada más como manera preventiva. ¿Tolerancia a los turistas? No, la tolerancia al turista es realmente informarle que aquí en Tampico también existe un reglamento de tránsito y que se debe de respetar. De una otra forma debemos ayudar a que el turista esté tanto turista como local. ¡Gracias!